Donde nací en lugar de pronunciar palabras, las tejíamos en la tela para expresar nuestros sentimientos. Si estoy a su lado hace que yo quiera estar junto a él. De esta manera no puedo protegerla. Yo puedo volar, no es así. Maquia, una historia de amor inmortal. 9 de noviembre solo en Cines.